Y sigue la bella de los cuatro de Durango No es tan mala como creen esa mujer Es que ha sido castigada por la vida Su destino va escondido en un querer Es culpable, pero no mala mujer Vive cansada y herida su buen desventura Toda muy caro a la vida sufre en el amor Porque el mundo le negó la compasión La esperanza de ternura y de ilusión No es tan mala como creen esa mujer Es que ha sido castigada por la vida Su destino va escondido en un querer Es culpable, pero no mala mujer Es culpable, pero no mala mujer Ven a mi brazo que en ellos olvida tu pena Vive en las noches serenas la paz de mi amor Que naciste pa'l dolor no puede ser Sé que no eres como creen mala mujer No es tan 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 mala mujer Gracias.